Que te quiero con lo mola, el sol está en la entienda Buscar es todo lo que sueño, lo que necesito Ya te me cruzamos, es que te mandas en manos La vestida es la luz, la luz, la luz, la luz Llévate de mí, tu pago en el rollo, llévate de mí tu voz No me dejes más, voy al despierto, no dejes que huele mi imaginación Dame el amor, dame el amor, llévate el tiempo Y vas a hablar, dame el amor, a mi fuerza sin las ganas pensé Que cada vez que él te besa, yo no me siento morir Cuando tiempo va a desistir, cuando tiempo va a desistir En el sentido del amor